hola qué tal buenas tardes amigos de notiface que siguen esta plataforma digital nos encontramos en este momento en lo que viene siendo el aeropuerto o lo que anteriormente era conocido como el aeropuerto ante los reportes de las diferentes personas que se han comunicado a este espacio informativo sobre la invasión ya de varios lugares en este caso terrenos estaríamos hablando en distintos puntos del aeropuerto lo que fuera el aeropuerto municipal en estos momentos para confirmar esta información estamos viendo cómo ya está deslindando un espacio aquí precisamente en este lugar pegado a la autopista de lo que venía haciendo el aeropuerto con palos y con señalamientos adecuados estamos observando plenamente ya como este lugar está siendo invadido se desconoce quiénes son los que están detrás de estos invasiones sin embargo hasta el momento se supone se especula se rumora se dice y se cree que pudieran ser personas de un cierta o de una cierta organización en este caso estaríamos hablando que ya el presidente municipal tiene conocimiento de esta invasión sin embargo hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo o la razón del por qué se está llevando a cabo esta invasión aquí podemos apreciar como le digo ya dentro de lo que es el aeropuerto esta pequeña invasión más adelante también estamos observando en la parte de lo que colinda con la calle 8 allá estamos viendo también otro terreno y otros señalamientos con otros palos también ya adecuados así mismo también voy a señalarle en lo que fue el hangar allí también precisamente en ese lugar y a un costado podemos observar plenamente que ya está totalmente cercado el lugar esto llama la atención como le decía hace un momento del motivo y la razón por qué se está llevando a cabo esta invasión principalmente en estos lugares es la información que se tiene hasta estos momentos a petición de varias personas que se comunicaron a este espacio informativo sobre esta invasión ya como le dije anteriormente las autoridades correspondientes estamos hablando del gobierno municipal y el gobierno del estado ya tienen conocimiento de esto sin embargo no han tomado cartas en el asunto ante una invasión masiva estaríamos hablando de más lugares y espacios terrenos o lotes como usted quiera entenderlo que se están dando aquí en estas invasiones allá precisamente mire estamos viendo cómo ya está hasta aplanado prácticamente y cómo el lugar está siendo invadido por esas personas allá estamos viendo en la parte de lo que colinda está la calle quinta precisamente estamos sobre la calle quinta está totalmente trazado al lado al lado de lo que viene siendo el aeropuerto precisamente en ese lugar y para muestra de lo que está sucediendo es este ya terreno pues deslindado parece ser que hasta ingenieros vinieron y lo midieron porque está bien cuadrado como está haciéndose la invasión en estos momentos esa es la información que tenemos y así de esta manera le estamos llevando a usted esta información directamente sobre las invasiones que se están dando precisamente en lo que fuera el aeropuerto internacional de aquí de San Luis Río Colorado ya también estamos observando también que se puso luz mercurial sobre lo que es la carpeta asfáltica en lo que venía siendo la pista de aterrizaje allí a un costado también podemos observar esto pero llama la atención como lo digo y lo dejamos al aire a las autoridades correspondientes para que den a conocer porque pues muchas personas por supuesto van a venir a invader esto le compete no sé si sea elegido San Luis o le compete pues ya a Coret directamente o al gobierno municipal o al gobierno del estado hasta aquí la información por su atención muchas gracias que pase un excelente día gracias y pásenla bien gracias